Música Te extraño Quiero que regreses Y nunca te vayas de mi lado amor Echale sal Cumbia Corazón de Cumbia Cumbia ¿Escuchaste lo más nuevo? Hoy te presentamos en esta noche La rola exclusiva La rola para bailar en este programa Escucha, se llama, se titula Amor de Amor Amor de Amor ¿Cómo dice? Te extraño Quiero que regreses Y nunca te vayas de mi lado Amor Échale esa voz Cumbia Cumbia Pero es Cumbia Esa noche Cuantamos a mantener el rey Sacan el rey Los memes Para darle sabor Cumbia Cumbia Los memes Llevas de aparicio Cumbia Esa parte de chipmina Toda vez ha estado siempre Cumbia Los memes Cumbia 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 Échale sabor Amor Cumbia 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 Esa chupo Me puso la foto chupo de mi corazón Que toda la vida Te prestemos Chupo y Guadal Chupo y Guadal Chupo y Guadal Chupo y Guadal Es el bebo Es el bebo Es el bebo Es el supermanue Y su linda Yanela Cheli Sosa Gen Sosa Gen Sosa Toda mi doble S de via Vaz, 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 Vaz Vaz, 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 Vaz Es el bebo Escúchala Es el bebo Es el bebo Es el bebo El cabrón Luzo Es el bebo Es el bebo Esa noche Mata Mosa Mata Nines Ray Mata Nines Ray Mata Nines Ray ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!